Música 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 Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que estoy a amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que acabas de sentir, pero no solo viene tú, que te puedas de vivir. Música Música Eso, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que no me hace apagado, como la noche eterna, que nunca más. Música 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 Música